Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches. Tanto para la audiencia de GoToWebinar como los de Facebook Live. Hoy en una sesión de análisis de activos para ver qué podemos operar en la sesión europea y también la sesión americana de mañana viernes 20 de diciembre. Mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista profesional. En convenio con TICMIL estamos haciendo estos webinars. Un saludo por acá para Jorge, buenas noches. Para Kevin, para Víctor Hugo. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo sé que hoy estamos, por lo menos en Colombia, estamos en novenas. Pero bueno, igual hay que revisar los activos. Recuerden que, bueno, esto es una opinión personal. Para mí esta es la última semana líquida en el mercado. Yo creo que ya si no hay operaciones para mañana, lo mejor sería no operar la próxima semana. La semana cae bastante la liquidez. Por acá Víctor Hugo nos dice, esto se terminó. Eso es verdad. Ya la próxima semana sabemos que el martes es Navidad y, bueno, nadie va a estar en el mercado. Entonces, la liquidez va a caer a niveles mínimos. Lo mejor es, lo más aconsejable es no operar. Así que vamos a hacer una revisión bien detallada de los activos. Vamos a ver qué posibilidades hay reales de operar, ya sea en la sesión europea o en la sesión americana. Hola Sandra, ¿cómo estás? Un saludo. Regálenme un segundo, no me demoro un minutico. Listo, ya estoy con ustedes de vuelta. Entonces, vamos a hacer una revisión específica de los activos y vamos a mirar cuáles de ellos cumplen con las condiciones para operarse, siempre basados en patrones técnicos y los que han estado conmigo en más webinars, pues en cuanto a la teoría de la fractalidad. Entonces, como siempre, antes que nada, leemos el aviso legal y de riesgo y hay que tener en cuenta que operar con contratos por diferencia y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. ¿Vale? Y también que la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Bien, dicho esto, entonces vámonos de una vez para la plataforma de MetaTrader 4 de TICMIMP y empezamos a hacer una revisión de activos empezando con el euro dólar. Creo que están viendo, espérenme, yo cuadro bien esta pantalla para que ustedes la vean bien. Listo, creo que ahí ya está perfecta. Vale, entonces, el euro dólar, ustedes, los que han estado conmigo en los webinars pasados, hemos dicho que es bajista, hemos dicho que es muy bajista. Un saludo acá para Jairo Andrés, que siempre se está conectando con nosotros. Un placer tenerte acá. Entonces, veíamos en el marco semanal que el activo es muy, muy bajista. Sabemos esto de antemano por el hecho de que está enfrentándose una resistencia en la zona de los 1.119.58. Esa sería la zona exacta. Y podemos, pues, dar una hipótesis bajista hasta el soporte de la zona de los 1.096.83. Vale, dicho esto, nosotros pasamos directamente al marco diario a ver qué está sucediendo. Y aquí es donde muchos traders tienden a confundirse. Muchos traders intradía, incluso tipo swing, únicamente abren el marco diario como primer marco referencial de análisis. Y esto les impide ver figuras claras y, sobre todo, figuras que acompañen la tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me meto al marco diario, sin antes haber revisado el marco semanal, miren lo que me encontraría. Que no estaría mal, pero no iría alineado a lo que está pasando. Tengo, entonces, un euro que ha hecho acá en esta zona un primer mínimo mayor. Sí, ya sabemos que un mínimo mayor es un patrón de continuación alcista. Para los que no saben esto, pueden verlo en mis webinars en la página de YouTube. Entran a TICMILOficial y ahí están estos webinars. Y aquí estaríamos presenciando la formación de un segundo mínimo mayor que probablemente podría estar desarrollándose hasta la zona de la resistencia. Es decir, nos encontramos con un euro dólar alcista que estaría, digamos, rebotando en una zona de soporte que podría, digamos, tener una sensación alcista. Esto no es del todo cierto porque si ustedes vieron en el marco semanal veíamos que esa resistencia estaba impidiendo la subida del activo. Y ese es el problema de uno no analizar en múltiples marcos de tiempo. No solamente pasa si yo no tengo ese método, sino que también si, por ejemplo, yo no tengo en mi plantilla la descomposición de mensual, semanal, diario, cuatro horas y una hora. Pues sencillamente se me puede olvidar revisar el marco semanal. ¿Vale? Como yo ya sé que el marco semanal es bajista, pues el marco diario puede que no me esté mostrando una información verídica. O más bien puede que sí me la esté mostrando, pero no esté alineada a lo que estábamos presenciando en el marco semanal. ¿Cómo entonces debo yo interpretar el marco diario del euro sabiendo de antemano que la tendencia es bajista en el marco semanal? Pues muy sencillo. Miren que en esta zona presentó una cola de techo, que ya hemos visto que esto es un patrón bajista. Y quiero aclararles algo. Yo sé que mis webinars han tenido una continuidad, es decir, hemos estado haciendo más que unos webinars, un curso de forex, un curso donde analizamos tendencias, donde analizamos fractalidad, donde analizamos patrones técnicos. Pero yo sé que mucha de la audiencia que se conecta tiene experiencia, digamos, muy poca experiencia en los mercados financieros. Algunos también sé que tienen experiencia media o incluso que ya hay traders que han operado mucho. Pero para aquellos que no tienen tanta experiencia, créanme que no les dé pena preguntar o si no entienden algo, créanme que es importante que todos entendamos de lo que estamos hablando. Entonces, no les dé pena. Si hay algún trader por ahí que diga, no entiendo lo que está diciendo Sebastián, con mucho gusto me puede poner por el chat y yo con mucho gusto le voy a responder. Bien, entonces miren lo que sucedió en la sesión de... Eso fue ayer miércoles. Miren que aparece una cola de techo. Esta cola de techo me podría estar mostrando que el activo podría tener una continuación bajista hasta la zona de soporte que ya habíamos analizado. Esta es la zona de los 1, 10, 5, 82. Es que no leo bien estos números. Pero bueno, aquí este patrón técnico sí se está alineando un poco a la tendencia semanal. Es decir, nosotros podríamos esperar que el activo venga y caiga hasta la zona que mencionamos anteriormente. Sabemos que hay varias posibilidades en las que pueda caer ese activo. Es decir, puede caer en velas, puede caer haciendo máximos menores, puede que caiga de manera un poco lateral. Bueno, lo importante es que esa cola de techo me está marcando la posible continuación y por ende una posible operación en los marcos de 4 horas, 1 hora o incluso en el marco de 15 minutos. Entonces, habiendo analizado ya este marco de tiempo que no es que esté muy alineado con el semanal, lo único que permite la alineación es esta cola de techo, ¿vale? Esta cola de techo que se presentó ayer mismo. Bien. Si nos vamos al marco de 4 horas, tenemos entonces una formación bajista que complementa mucho la hipótesis del marco semanal. Y quiero mostrárselas en detalle. Entonces, tenemos por acá una caída. Miren cómo esta cola de techo funciona muy bien. Voy acá a ponerla en un círculo para que ustedes la vean. Esta cola de techo cumple con su cometido que fue hacer que el activo retrocediera en precio y llegara a una línea de soporte. No creo que... No sé si hubiera habido una operación ahí. La verdad, si la hubiera habido... No sé si hubiera dado una muy buena relación riesgo-beneficio. Pero finalmente, pues, esta cola de techo cumplió con lo que debería ser una cola de techo, que es hacer que los activos, pues, se vayan a la baja, si es que están en dirección a la tendencia, pues, sabemos que está activo en el marco semanal es bajista, por lo tanto, no sirvió. Bien. Posteriormente, vemos una subida que identificamos como un primer máximo menor. Esto es lo que llamamos un primer LH o un primer patrón de continuación bajista. ¿Vale? Está en la zona de soporte, que en estos momentos no sabemos si llamar la soporte o llamar la resistencia, porque, pues, el activo está muy pegado. ¿Vale? O sea, no habría, digamos, manera de decir eso claramente es un soporte, eso claramente es una resistencia, es una zona donde sencillamente la oferta y la demanda se están concentrando y no sean decididos. Si yo me baso en el marco semanal, pues, mi hipótesis tendría que ser la siguiente. Tendría que ser esperar una caída hasta la siguiente zona de soporte en el desarrollo de ese primer LH o de ese primer máximo menor. Ahora, esto hay que sumarle muchas situaciones. La primera es que ya esta semana hay muy poca liquidez y no sé qué tanta fluidez tenga el... Bueno, perdón, no fluidez, sino qué tanta volumen de venta vaya a tener el euro, porque si se han dado cuenta esta semana muy pocos activos han tenido movimientos ya sea alcistas en tendencia o bajistas en tendencia. La mayoría de ellos se han movido de manera muy lateral o si han tenido subidas y bajadas han sido muy leves, han sido como no tan específicas. Entonces, eso me preocupa un poco en cuanto al desarrollo de la operación mañana viernes. Sin embargo, pues, vámonos a un marco de tiempo. En este tipo de casos es cuando a mí el marco de 15 minutos me funciona. Porque si yo operara en cuatro horas, créanme que eso no se va a desarrollar en cuanto a la relación riesgo-beneficio y permítanme mostrarles por qué. Si yo trazo un Fibonacci, que los que han estado conmigo en los otros webinars saben que mi Fibonacci se basa en descomponer los movimientos, miren que me daría hasta el siguiente nivel de soporte un 2 a 1. Es decir, dos veces el riesgo que estoy asumiendo. Bien, sabemos que eso es aceptable, pero para que el activo se desarrolle hasta esa zona de soporte, yo no sé si con la liquidez que tenemos lo puede hacer mañana viernes en la sesión europea y en la sesión americana. Para mí, el activo necesitaría de al menos unos tres días con buena liquidez para que caiga hasta esa zona. Si es que lo va a hacer, claramente está. Bien, como no sabemos si lo va a hacer, nosotros entonces tenemos que irnos al marco de una hora a ver si hay alguna probabilidad de encontrar un patrón y si la hay. A mí lo que me gusta del euro personalmente es que ya está siendo patrones bajistas. Me preocupa un poco el hecho de que... Perdón, ¿qué les digo? En realidad lo único que me preocupa en estos momentos es la liquidez. Y por acá un saludo también a Víctor, a Emerson, a Raúl, Esteban y para Enrique, que siempre se conecta con nosotros. Un saludo para Enrique. Entonces, miren esto. Si yo operara el máximo menor que está apareciendo en el marco de una hora, es decir, el patrón bajista, sería algo así. Vamos a mirar qué tanta relación tiene. Sí. Esto incrementa a un 3.6 a 1 más o menos. No estoy seguro si es un 3.6, 3.5. Pero bueno, me da más relación riesgo-beneficio que en el marco de cuatro horas por el tipo de patrón que se está presentando. Es lo mismo, es un máximo menor. La única diferencia es que miren que si yo lo pongo en cuatro horas, pues estamos únicamente contando estas velas en vez de las de atrás. La diferencia acá es que el riesgo incrementa un poco por el hecho de que el stop loss y el punto de entrada no están tan alejados, pero finalmente podría ser una operación viable. Ahora, ¿cuál sería mi opinión? O sea, si yo quisiera operar este activo, yo haría lo siguiente. Miren cómo el activo está rompiendo ese nivel de soporte en 15 minutos y está empezando a caer. Si el activo llegase a hacer algo así, como caer, y posteriormente darme la formación de un máximo menor en esta zona, bueno, no tiene que ser exactamente de esa zona, pero que haga esta caída y forme este primer máximo menor por debajo de toda esta zona, yo ya tendría una muy buena hipótesis de que la continuación bajista podría darse de manera clara. ¿Vale? Entonces, eso en 15 minutos puede que se dé incluso antes de la sesión europea. Y si se diera antes de la sesión europea, yo tendría toda la tranquilidad del mundo de abrir una orden tipo stop, una sell stop, con un punto de entrada por acá y un punto de stop loss por acá, esperando que el activo pues entre en un desarrollo favorable, bajista, en continuación de su tendencia semanal. Miren por qué es tan importante y por eso yo me enfoco mucho en decirles que las tendencias son tan importantes. porque si yo viera el activo en el marco diario, yo solamente estaría esperando una operación alcista, es decir, la formación de patrones alcistas para operar el euralalz. Pero como yo ya sé que en el marco semanal, que es mucho más relevante por la fuerza que conlleva, es bajista, pues entonces puedo buscar, puedo descomponer los movimientos al diario, a cuatro horas, a una hora, e incluso llegar a 15 minutos de buscar este tipo de patrón para operarlo. Esa sería la manera en que yo, Sebastián, operaría el euro a la baja. Únicamente si aparece este patrón en 15 minutos. De lo contrario, así lo haga en H1, no lo buscaría. Porque uno, se me va a demorar bastante y ya sé que la... Yo no dejo operaciones abiertas los fines de semana. Eso es mi decisión personal. Segundo, la liquidez está terrible. O sea, la próxima semana no creo que los activos se vayan a mover únicamente tal vez por temas fundamentales, no por temas técnicos. Y tercero, porque quiero que si la operación se desarrolla, lo haga rápido y pues para eso me sirve el marco de 15 minutos. Para que si se va a desarrollar, yo pueda estar ahí y lo haga de manera un poco más rápida. También un saludo acá para William. Buenas noches. Entonces, mi hipótesis para el euro dólar es que el activo sigue siendo bajista y que si hace la figura en 15 minutos podría ser corto, es decir, podría ser bajista hasta el nivel de los 1, 10, 5, 52. Más o menos. Ese más o menos es el nivel. ¿Listo? Entonces, esa sería mi hipótesis bajista para el euro. Todo alineado al marco semanal encontrando los patrones técnicos bajistas del diario, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vámonos a la libra que por ahí estuve viendo que por temas fundados. Ah, bueno. Antes, antes de nada, permítanme, ponemos acá el calendario para ver si de pronto no he revisado si el euro tiene alguna noticia de alto impacto para mañana, pero ya mismo revisamos. Entonces, acá yo siempre uso FX Street. Me parece que es de los mejores que hay. Impacto alto y ponemos viernes. Ok, hay Producto Interno Bruto para Inglaterra, Estados Unidos y ventas minoristas en Canadá. Esto va a estar volátil algo el canadiense. Pero bueno, no hay nada que me afecte el euro, o sea que podemos operarlo tranquilamente si es que llega a aparecer el patrón. Lo veo bajista en mi hipótesis para mañana. ¿Qué pasa con la libra? Miren que aquí por más de que ustedes saben que el marco mensual siempre lo revisamos cuando estamos empezando mes, pero voy a hacer una excepción y es la siguiente. Ustedes recuerdan que el activo pues venía en una subida que todos decían no, la libra está súper alcista, la libra se va, la libra se recuperó. Miren que si esta vela a 31 de diciembre cerrara como está, tendríamos una cola de techo pegando en una línea de tendencia bajista, en una línea de resistencia y podríamos esperar que este activo tuviera una continuación muy, pero muy bajista hasta su siguiente zona de soporte. Ahora, esto es muy especulativo, creo que ya bastante porque esta vela no ha cerrado. Necesitamos esperar a que esta vela tenga un cierre y posterior a ese cierre ya podemos dar hipótesis mucho más concretas para lo que le podría venir a un marco mensual en la libra y recuerden que cuando uno tiene hipótesis en el marco mensual pues las operaciones en cuatro y una hora se hacen muchísimo más efectivas. ¿Qué tenemos? Pues por consiguiente por fractalidad una vela de rango amplio semanal igual no ha cerrado esto aunque estoy casi seguro que va a cerrar así sería muy normal porque sabemos que no hay tanto volumen de negociación entonces sería muy normal que el activo cierre como una vela de rango amplio roja ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo les decía que la libra necesitaba una corrección en el marco diario para nosotros poder negociarla al alza pero a mí ese tipo de correcciones me gusta que se hagan de manera paulativa ¿Qué pasó? Apareció una y dos colas de techo marcando la finalización de la corrección alcista ¿Sí? O bueno más que la corrección del impulso alcista cumplieron con su hipótesis hicieron que el activo cayera ahora esto también involucra mucho a temas fundamentales entonces no podemos darle el crédito únicamente a las colas de techo sabemos que pues por ahí hubo votaciones que hubo decisión de tipos de interés y todo eso influyó en la caída de la libra ¿Qué podemos esperar ahora entonces de la libra con esa fuerte caída? Si nos vamos a los marcos intradía generalmente cuando un activo cae en velas en un marco diario en marcos de cuatro y una hora tiende a sobrevenderse ¿Por qué no se sobrevende en cuatro horas? Muy sencillo porque el activo hizo esa caída porque estaba en sobrecompra mostraba mucha distancia entre el precio y la media móvil simple de 200 observaciones esa es una razón muy poderosa del por qué el activo no se está sobrevendiendo en H4 si me voy H1 tampoco tengo bueno habría un poco de sobreventa pero igual no hay tanta porque el activo estaba perdiendo sobrecompra estaba acercándose a su promedio móvil y por eso pues ocurre lo que está pasando por acá nos dice Jairo que un gap que se cerró exactamente si ustedes ven el marco diario el gap que se presentó en esta zona se terminó cerrando con vela de rango entonces aquí la libra para mañana va a estar muy difícil o sea una operación para plantear la mañana si va a estar bien complicada porque a la baja el activo ya presentó tres velas bajistas y está en una verticalidad extrema entonces eso sería perseguir el precio entonces yo digo ah no entonces yo estoy persiguiendo el precio primero tiene un soporte muy cercano y segundo no le veo tanto espacio de caída por lo que no debería no debería uno pensar en operar este activo vale al menos para mañana y sabemos que si no se opera mañana pues yo personalmente no operaría la próxima semana es más yo creo que ya mañana cierro mi computador y no lo vuelvo a mirar hasta no sé enero tal vez 5 de enero que tenemos nuevamente nuestra sesión de webinars ah bueno también quería decirles eso ya este es nuestro último webinar del mes de diciembre entonces pues me despediré de ustedes deseándoles una feliz navidad y un feliz año pero bueno volveremos en enero también mirando a ver qué oportunidades aparecen para los activos y claro que sí si se pueden operar y en qué dirección sería la más pertinente el australiano bueno antes de empezar el análisis con el australiano si ustedes recuerdan en mi último webinar del lunes decíamos que si aparecía una formación bajista en una hora o en 15 minutos podría ser bearish y apareció una formación en B que de haberse operado hubiera dejado un 2 a 1 de riesgo beneficio ahora yo no lo operé la verdad esta semana he estado muy ocupado haciendo muchas otras cosas pero la formación se dio si yo me iba a 15 minutos permítanme les muestro esa formación se mostró mucho más clara como esta formación en B las voy a señalar exactamente donde está sería toda esta formación en B planteamos la hipótesis y en 15 minutos pues alcanzó a tocar el nivel del 3 a 1 es decir tres veces la relación riesgo beneficio ahora eso para la situación que estamos viviendo con los activos un 3 a 1 es una operación semanal increíble es más si yo hubiera operado este activo a la baja créanme que yo hubiera terminado muy contento esta semana porque esta semana yo no he operado nada entonces estuviera sido increíble lastimosamente pues bueno estaba en otras cosas estaba revisando otros temas y tenía otros compromisos y por eso no lo pude operar pero finalmente esto era muy bajista con base en lo que dijimos el lunes y yo les decía me gustaba euro y australiano yo les decía que cualquiera de los dos el primero que diera un buen patrón se habría dado una oportunidad y pues bueno el primero que la dio fue el australiano no estoy seguro en que sesión la dio creo que fue en europea pero pues bueno finalmente los que tomaron mi recomendación pues felicitaciones claro que si Víctor Hugo mira la sobreventa entonces nosotros yo solamente trazo espérame borro esto yo solamente trazo en mis activos esto era marco diario creo o no un segundo ah no esto era una obra te lo voy a mostrar acá en el marco de una obra entonces el único indicador que yo uso para mis gráficas es la media móvil simple de 200 observaciones que aquí la puedes ver en azul moving average de 200 es un promedio móvil simple ¿qué pasa? cuando el activo el precio del activo se aleja considerablemente hacia arriba lo llamamos ejemplo en esta zona yo te podría decir que aquí hubo una situación de sobrecompra ¿por qué? porque se alejaba bastante del activo ¿listo? mira todo el espacio que tenía si se alejara en la misma proporción hacia abajo es decir por debajo de la media móvil pues lo llamaríamos una situación de sobreventa no quiere decir entonces que en este punto esté sobrecomprado porque tenga un poquito esté un poco alejado no sobrecomprado es esta situación y sobrevendido cuando se aleja considerablemente porque es que muchos 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 traders interpretan esto como ah no entonces esto ya está sobrecomprado no se puede operar no ahora ¿qué pasa? si está sobrecomprado pues mira lo que pasa el activo tiende a acercarse a su media móvil de 200 y lo mismo si llega a estar sobrevendido en cualquier punto se acerca por lo que no es recomendable si un activo está sobrecomprado seguir buscando compras y si está sobrevendido seguir buscando ¿listo? esa es la explicación entonces bien ahora sí podemos irnos a analizar qué está pasando en el marco semanal les he dicho que esta resistencia aún no se ha vulnerado y no sabemos si la vaya a vulnerar al alza ¿listo? entonces esto para mí sigue siendo bajista esta línea de tendencia la verdad no es muy relevante porque ya no está uniendo la cantidad de picos necesaria para considerarla una línea de tendencia pero esta ruptura finalmente para mí sigue siendo fallida y el activo sigue siendo bajista eso al menos en el semanal en el marco diario miren que hay una digamos que una particularidad con el activo y es que se parece un poco al euro en lo siguiente aquí el activo hizo un primer mínimo mayor que es un patrón de continuación alzista lo desarrolló muy bien ¿sí? aunque yo no lo operé ni ni tenía pensado operarlo porque para mí el activo sigue siendo bajista y este sería el segundo mínimo mayor etapa de formación cuando cayó y el desarrollo estaría en esta zona ahora ese desarrollo para mí y lo que yo creería que podría suceder con el activo es que se convierta en lo que veíamos el domingo en pivots o el lunes bueno me acuerdo si fue el domingo o el lunes en un famoso pivot fallido es decir un mínimo mayor que no supera sus picos es decir no hace un máximo mayor se convierte en un LH o un máximo menor y esto podría venir y caer hasta nuevamente su zona de soporte ahora no podemos en un marco diario predecir esto con exactitud porque el activo hasta el momento está desarrollando ese pivot y nosotros no podemos decir ah es que eso va a fallar porque sencillamente la tendencia está bajista en el marco semanal aquí es donde nosotros nos tenemos que apoyar en los marcos de 4 y 1 hora si yo me voy a H4 miren lo que está pasando desarrollo de un mínimo mayor que está en una zona de picos si me voy a H1 el activo también está subiendo acá con una formación en P que se está desarrollando ¿qué tendría que esperar yo para operar este activo a la baja? yo creo que este activo si se da tendría que ser en la sesión americana no creo que la verdad en la europea vaya a dar nada esperar una posible ruptura del activo que posteriormente creo que este sería un patrón increíble aunque no sé si lo vaya el máximo menor que rebota en una zona de resistencia eso es lo que llamamos un pullback que es el patrón de continuación bajista más fuerte que se tiene dentro del análisis técnico si eso llegase a pasar pues esperaríamos que el activo caiga tal vez con algunas oscilaciones y busque esta zona de soporte ahora si ustedes piensan que el activo va a ser esto en la sesión del viernes probablemente no entonces tenemos que buscar una relación riesgo-beneficio pequeña tal vez puede ser un 2 a 1 un 3 a 1 ejemplo digamos esta zona de valles podría servir como un punto de referencia donde tomar utilidad en caso de que el activo lo haga ahora si yo me voy a 15 minutos que sería el marco más favorable de operativo miren que tenemos una situación de sobrecompra y Víctor mira aquí por ejemplo te muestro una sobrecompra en 15 minutos hay sobrecompra ¿qué podría pasar entonces? que el activo pues empiece a caer en velas ¿sí? y cuando rompa esta zona pues yo acá ya puedo hacer una negociación esperando que esto continúe a la baja ¿vale? ahora esta sobrecompra mucha gente la identifica como ah ok entonces esta sobrecompra me permite a mí abrir una operación bajista hasta esta zona se podría pero es un poco más arriesgado y yo no tomaría ese riesgo sobre todo cuando el mercado está tan volátil y sabiendo que pues en una hora y cuatro horas aún el activo está siendo máximos más altos y eso significa que intradía sigue siendo alcista sabemos que en los múltiples marcos de tiempo mensual semanal y diario está siendo bajista pero intradía no ha dado señales de cambio es decir una buena cola de techo en el marco de una hora me podría estar indicando un posible cambio de tendencia de bueno de microtendencia para la continuación bajista entonces hipótesis en el australiano bajista siempre y cuando en el marco de una hora venga y vulnere esta zona y se ubique por debajo para buscar patrones técnicos ¿listo? esa sería mi hipótesis para la australiana el neozelandés que ese sí por más de que guarda mucha correlación con el dólar australiano este activo tuvo una muy buena caída vamos a ver porque a ver miremoslo en el semanal miren la línea de tendencia que yo le trazo desde el pico más alto toca uno dos tres cuatro picos y este lo que yo les decía en un webinar no me acuerdo si el del domingo o el del lunes o incluso si fue la semana pasada pero yo les decía que el acercamiento a esta línea de tendencia podría considerarse como la finalización de la corrección alcista y como la continuación del activo a la baja eso podría suceder siempre y cuando esté mostrando señales bajistas en el intradía como en el diario H4 o H1 pero miren que en el marco diario estaba haciendo un mínimo mayor que se está desarrollando y que tiene mucho espacio de subida bien esto tiene espacio de subida hasta esta zona lastimosamente no hay una correlación o bueno más que correlación no hay alineación entre lo que me está presentando el marco semanal y lo que me está presentando el marco diario aquí yo me atrevería a formular dos hipótesis la primera sería alcista debido a la fuerza que tiene el activo esta es mucha fuerza la que está teniendo y la segunda bajista pero eso no creo no estoy seguro que no se va a dar que sería que rompiera e hiciera un patrón bajista en esta zona ¿vale? eso no va a pasar en este momento el activo está demasiado alcista por lo que yo debería estar buscando operaciones en dirección a la tendencia ahora el gran problema de esto es que sigue presentando demasiada sobrecompra miren la distancia que tiene entre el precio y su media móvil de 200 eso impediría que siga subiendo no significa que vaya a ser que el activo caiga pero sí podría ser que el activo entre en una zona de enrangamiento y empiece a moverse de manera lateral que sumado a la poca liquidez y al poco volumen que tenemos en estos días pues sería lo más probable para esperar una etapa 3 en ciclos de mercado para el dólar neozelandes entonces este activo creo que para mañana debería estar corrigiendo en tiempo es decir haciendo lateralidades que como ya bien saben son un dolor de cabeza para nosotros los traders porque no nos permiten identificar una operación alcista en una tendencia o una operación bajista en una tendencia entonces creo que el dólar neozelandés hay que dejarlo un poco quieto esta sería mi hipótesis dejarlo un poco quieto miren que ya el alejamiento incluso no solamente es de la media móvil sino de su tendencia principal y en cualquier momento pues puede buscar finalizar la corrección y anticiparse a caer ahora no deberíamos abrir una operación bajista hasta que tengamos una señal muy clara y no tenemos nada que nos diga que el activo va a caer entonces creo que este activo dejarlo quieto al menos por lo que queda del año el canadiense bueno en el canadiense ustedes saben que yo tenía una hipótesis alcista si en el marco de una hora presentaba un patrón lastimosamente no lo presentó por el contrario en el marco diario está muy bajista pero vuelvo y les repito si yo entro al marco semanal esto sigue siendo un mínimo mayor bien es decir esta zona del activo entonces tuvo una subida pam 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 que posteriormente corrigió y esto en línea de tendencia alcista en cualquier momento viene y se desarrolla vale esto es alcista y obviamente ustedes ven la línea de tendencia que viene desde el marco mensual y claramente la tendencia es muy bullish como la tendencia está tan alcista yo no podría predecir una operación bajista aunque los marcos diario y de h4 y h1 la estén mostrando yo debo siempre confirmar la tendencia con un marco semanal o incluso si estamos empezando mes mensual que tenemos en el diario como es común como el activo ha tenido una corrección bajista en el marco semanal pues tenemos la formación de un primer máximo menor que se desarrolló y está en su línea de tendencia ahora esa línea de tendencia alcista miren que en el pasado y esto volvemos al tercer principio del análisis técnico la historia se repite en el pasado el activo venía bajista super super bajista super bajista tocó línea de tendencia y soporte y que hizo inmediatamente arrancó al alza y miren todo lo que alcanzó esto puede ser normal esto que está sucediendo acá no necesariamente hace que el activo sea bajista por el contrario me puede estar indicando que nuevamente el activo podría volver a tener una continuación similar hasta esta zona como lo hizo en octubre de 2019 19 de octubre de este año bien ahora yo no solamente porque el activo está tocando una línea de tendencia ya me aventuro a comprar necesito verificar que patrones técnicos están apareciendo en los marcos intradía lastimosamente en H4 miren que si revisamos en detalle hay una cola de piso que me serviría para el cista pero después aparece una cola de techo que hace que la reversión sea pues difícil de predecir técnicamente la manera bueno y esto ya está super lateral y mañana tenemos una noticia la manera más arriesgada de operar este activo si uno de verdad es de aquellos traders que es que si no opera un día entonces se desespera que cosa que yo no hago sería entonces esperar que el activo rompa posteriormente haga el mínimo mayor y esto sería muy peligroso pero pues bueno lo planteo sería entonces que el activo bueno espérenme borro esto está terrible entonces en esta zona en esta zona de picos buscar una operación de compra que me permita llegar hasta este nivel eso si el fundamental de mañana de las ventas minoristas me favorece esas ventas minoristas es bien volátil para el canadiense y el canadiense es un activo que tiende a subir mucho yo esto no lo voy a hacer sin embargo es una hipótesis vale es una hipótesis que tiene el activo y que podría darse siempre y cuando el fundamental lo apoye porque miren que la lateralidad que presentó por ejemplo hoy fue terrible tremenda volatilidad o sea perdón lateralidad que pena me confundí entonces ¿quién negocia esto acá? nadie ningún trader puede negociar esto porque al alza no cumple ninguna condición y a la baja tampoco entonces para aquellos que no le temen mucho al riesgo o quieren probar un poco aquí entre comillas suerte yo esperaría esto para el activo y si lo hace pues ya podría dar una posibilidad alcista pero muy condicionada a que la noticia salga bien lo cual a mí no me gusta porque yo prefiero que sean los datos técnicos los que lo impulsen miren en 15 minutos esa lateralidad como se ve entonces hipótesis para el canadiense esperar un poco la sesión europea llegar a la americana y si me gustan las noticias si me gusta perder noticias pues esperar a que el activo se soporte en esos fundamentales y que los fundamentales apoyen lo que está haciendo ¿vale? listo entonces espéreme hago algo acá listo el canadiense el yen bueno el yen estaba haciendo algo a ver listo lo mismo marco semanal tendencia del yen absolutamente bajista esto podría ser un acercamiento en línea de tendencia que haría que el yen caiga hasta su zona de soporte esto en el marco semanal pero si yo me voy al marco diario miren que el activo tiene una línea de tendencia asista ¿a cuál le creo? que es la pregunta yo creo que cualquier trader que está iniciando o incluso tiene una experiencia media se haría ¿a cuál le creo? ¿a cuál de los dos le creo? yo le creo al marco semanal y no lo digo solo por mi experiencia lo digo porque la descomposición fractal me dice que entre más tiempo un activo pase pues más información me da si el marco semanal me está dando una información clara pues yo le debo creer a este marco ahora ¿qué me está diciendo el diario? me está diciendo que en lo que queda del año el activo se va a mover en una banda clara de resistencia y de soporte efectivamente eso es lo que está haciendo para yo abrir una hipótesis bajista necesitaría una ruptura con cambio de tendencia que haga algo así esa sería la única forma en la que yo diría oiga voy a buscar la hipótesis del semanal en cuanto a que está tocando una línea de tendencia y que podría ser muy bajista de lo contrario el activo sigue siendo bullish en el marco diario aquí es donde digamos la mayoría de mis alumnos se confunden porque dicen no entiendo usted me dice que yo le haga caso al semanal pero por ejemplo en este caso el YEM está diciendo que le haga más caso al diario vale les digo algo esto lo hago únicamente porque en el marco diario la tendencia ya se ve demasiado clara y porque las operaciones que se hagan aunque son en contratendencia pueden darme una relación riesgo-beneficio del 2 o 3 a 1 finalmente para un trader intraday es el único motivo por el que lo hago y buenas noches para Carol Polanco que acá se está uniendo a ver esta serie de webinars ¿listo? bueno si lo vemos en 4 horas pues no el activo no está haciendo nada miremos en 1 hora está haciendo un patrón de continuación bajista que sería el primer máximo menor esto podría seguir a la baja yo la verdad no sé creo que el YEM para mañana si le soy muy sincero no lo operaría esto puede tener esta continuación este máximo menor pero no sé la verdad yo a la baja no lo quiero operar por lo que les digo parece que la tendencia está muy muy fuerte en el marco diario hasta que no haya una señal verdadera de reversión yo no puedo continuar con esta tendencia generalmente lo que yo hago para identificar eso es trazar una línea de tendencia en H4 y miren el alejamiento que está teniendo el activo si lo llegase a romper no sé si lo haga mañana y si lo hace la otra semana lo haríamos sin liquidez lo que me impide a mí poder decirles a ustedes una hipótesis de calidad yo aquí no vengo a hacer los webinars para dar hipótesis mejor dicho aleatorias yo acá hago hipótesis que yo sería capaz de operar y con arriesgando mi dinero ¿listo? por eso hasta ahora de los activos que hemos revisado de las seis divisas creo que el único que ha mostrado oportunidades claras ha sido el euro dólar ¿sí? el euro y bueno creo que el australiano habíamos dicho pero bueno creo que el más el más opcionado es el euro y toda la semana he tenido esa misma hipótesis lastimosamente los mercados pues por el hecho de que han estado tan laterales no me han permitido operar bien miremos el franco el franco el franco tiene una particularidad y es que está lo mismo tocando una línea de tendencia ya hizo tres velas bajistas esto lo denominamos un movimiento extendido en velas y esto pues podría en cualquier momento empezar a subir la tendencia parece alcista pero este franco tiene un problema y por eso yo no lo opero hace tanto tiempo y es que en el marco mensual está demasiado lateral entonces si yo me baso en el marco mensual no hay tendencia la tendencia es solamente una lateralidad que no se sabe en cuánto tiempo vaya a salir por ese motivo es que yo en el marco diario ya puedo empezar a hacer predicciones mucho más acertadas del activo la tendencia en diario ya rompió una tendencia alcista se volvió bajista ha presentado patrones bajistas como este primer máximo menor y el desarrollo ha sido muy bajista pero está tocando una línea de tendencia que viene del marco semanal y que importa más en el tema fractal porque en cualquier momento se impulsará sin embargo para yo plantear una hipótesis alcista en estos momentos no lo debería hacer sería muy responsable de mi parte solamente porque un activo está tocando una línea de tendencia ya plantear una operación alcista ¿qué debería esperar? aquí hay algo que me beneficia y es el hecho de que hay demasiada sobreventa con respecto a la media móvil de 200 ¿bien? hay mucha mucha sobreventa eso entonces me dice listo no busque más operaciones bajistas pero enfóquese en que si hay un patrón alcista técnico usted lo podría operar al alza entonces yo esperaría que el activo venga rompa esta zona y posteriormente si hace un mínimo mayor acá ahí ya no sería nada pero nada loco pensar que el activo podría tener una subida considerable ¿listo? ahora lo que yo les digo es ¿esto lo va a hacer mañana? no creo no creo que el activo tenga la fuerza de romper hacer un mínimo mayor tal vez rompa y haga el mínimo mayor pero que lo desarrolle no creo la verdad no creo que lo haga entonces este activo me parece que va a estar muy interesante para el otro año para lo que es enero de 2020 siento que el franco ojalá tengo la hipótesis de que va a salir de esta gran lateralidad y donde ese activo salga de una lateralidad mensual nos daría muy pero muy buenas hipótesis alcistas en el marco en los marcos operativos de H4 y H1 hasta el momento entonces de las divisas que hemos visto de las 7 sabemos que la única hipótesis que nos queda para operar este año en lo personal este año porque ya saben que mañana es mi último día de operaciones es el euro contra el dólar americano bien el oro que es un activo que ustedes los que han estado conmigo saben que yo estoy buscando una compra desde cuando rompa esta línea de tendencia miren yo les digo algo si nosotros miramos el oro en el marco semanal podemos ver el posible desarrollo de un mínimo mayor que podría estar llegando hasta esta zona bien y eso sería bastante bien tendríamos mucho espacio mucha eso es lo que llamamos mucha fluidez de subida para el activo esto es un mínimo mayor es decir un patrón de corrección en precio que puede tener esa subida la tendencia pues absolutamente asista no hay duda alguna de esto en mensual es muy bullish en semanal es muy bullish pero en diario es bajista bien yo le tracé una línea de tendencia para mostrarles eso no significa en ningún momento ay perdón no significa en ningún momento que esto lo tengamos que operar a la baja porque la tendencia aérea es bajista sencillamente es que estamos alineando el marco mensual y semanal ¿cómo los alineamos con el diario? cuando el diario rompa la línea de tendencia y la resistencia podríamos buscar una operación alcista increíble para el oro miren algo si yo si no fuera perdón si no fuese si no estuviéramos en esta situación de mercado tan lenta esto yo ya lo estaría negociando yo hubiera planteado una orden de compra en ese mínimo mayor de una hora ya la habría planteado porque esto me parece que está saliendo de una zona de lateralidad y podría tener una situación alcista ¿por qué no la planteo? por el sencillo hecho de que estamos el mercado está muy complicado por las lateralidades e incluso por temas volátiles la única manera en la que yo operaría el oro en estos momentos sería entonces que rompa esta zona y acá me haga una formación para cambiar esa formación de mínimo mayor una formación en P y por encima de esta zona lo operaría y lo vería muy alcista para mí el oro es muy alcista y créanme que si sigue lateralizándose en lo que queda del año nos va a dar un 2020 increíble alcista con operaciones tal vez no sé si todas las semanas pero muy buenas semanas por unos 3 o 4 meses consecutivos lo cual pues es lo que todos los traders buscamos bien esperemos entonces ojalá siga lateralizándose un poco que no vaya a ser esa ruptura estos días porque si la hace pues yo personalmente no voy a estar en el mercado y me perdería entonces las operaciones y en caso de que la hiciera pues en cualquier momento eso puede fallar por el hecho de que no subiría por patrones técnicos sino por cuestiones ajenas así Sandra entonces el oro acá me dice Sandra que por fin llegue al oro y lo que les digo ojalá siga con esa lateralidad ojalá de verdad ahora eso es lo que yo espero no 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 deben esperar lo mismo porque el mercado puede que cambie en cualquier momento pero bueno siendo optimista bueno más que optimista siendo realista eso es la situación más probable para la lateralidad en la continuidad de las resistencias que tiene el marco diario y por la línea de tendencia y la situación de los mercados debería estar haciendo esto miremos la plata la plata creo que bien la plata tiene la misma situación incluso les digo lo mismo si no estuviéramos en las condiciones de mercado que estábamos esto yo ya lo estaría negociando ya estaría una orden acá programada de compra pero como no pues como estamos en estas situaciones no lo hago la hipótesis en la plata es la misma en esta zona digamos que lo que me gusta de la plata es que ya está ubicada por encima de la zona de soporte entonces solamente esperaríamos un poco más de lateralidad para esto que queda el mes un poco de lateralidad por esta zona y posteriormente buscamos una operación alcista hasta acá ahí si ya sería escoger el activo con el que ustedes por ejemplo yo la plata la he operado muy pocas veces tal vez unas no sé unas menos de 10 veces mientras que el oro lo he operado más de 50 veces en mi vida y me ha ido mucho mejor que en el oro entonces ahí ya es un tema de preferencia es un tema de acostumbrarme al activo porque sabemos que la correlación es muy fuerte es decir lo que pase con el oro probablemente va a pasar casi que en igual medida con la plata entonces yo solamente tengo que escoger un activo para operar ambos son alcistas solo opero en mi caso esperaría al oro el petróleo el petróleo que no ha parado de subir sube y sube y sube y sube ya pues está volviendo miren como esas subidas hacen una tendencia madura en el marco de una hora que en cualquier momento pues puede tener una reversión ¿qué espero yo del petróleo? a mí me gusta mucho este activo porque lo que se viene las próximas semanas que tal vez sea una etapa de corrección podría ser que ya esa subida que tuvo empieza a tener algunas caídas ojalá se mantenga muy lateral en esta zona vuelva a ser una formación en P y si la hace entonces tendríamos que la ruptura de esa misma nos podría dar una continuación alcista hasta esta zona de resistencia y tendríamos un activo un petróleo muy pero muy bonito para operarlo en el 2020 esa corrección sería magnífica ojalá de verdad la hagan estas semanas y el 5 de enero que nos volvemos a ver lo evaluamos y por supuesto miramos qué operación alcista podemos tener en estos momentos la verdad yo no lo tocaría porque si ustedes se van al marco de 4 horas pues miren la sobrecompra que tiene en cualquier momento esa sobrecompra finaliza y empieza a lateralizarse y pues lo saca uno de cualquier posición alcista una tendencia madura en cualquier momento puede dar una señal de reversión sin indicar que por eso yo tenga que operar en contratendencia ¿vale? cuando yo digo reversión es que el activo puede lateralizarse que es algo que los muchos de los traders ignoran muchas veces entonces hasta el momento miren que de todos los activos de los 10 activos que hemos revisado solamente el euro está dando una hipótesis operativa clara por acá por acá me dice Sandra que algún día cuente cómo comencé el trading claro que sí podemos hacerlo hoy bueno si quieren saber un poco de mí entonces yo yo estudié relaciones internacionales y estudios políticos en la universidad militar en Colombia en más o menos séptimo o octavo semestre dije esto si me gustaba la carrera pero sabía que no me quería no sé no quería trabajar en lo que había estudiado entonces hice un primer curso de trading la verdad un curso pésimo pero bueno me llamó mucho digo pésimo por lo que tenía el curso en cuanto a contenido pero me llamó mucho la atención eso fue con bueno no sé hay quienes lo sigan de verdad o lo conozcan él es una persona que yo admiro en otros temas pero en trading me parece pésimo es Juan Diego Gómez es un creo que es un bueno no sé cómo se le dice un coach de motivación y emprendimiento y demás muy bueno para hablar muy bueno para convencer pero en trading pésimo pero bueno gracias a ese curso indagué mucho más y con unas escuelas mucho mejores me capacité con diplomados de varias universidades en Colombia pues no no tanto las universidades sino en convenio con muy buenas academias de trading también hice coaching uno a uno con el entrenador de la bolsa de valores de Colombia que en su momento era un gran operador de mercado de futuros y también forex y también he hecho cursos de acciones en todo lo que tiene que ver con trading cursos con con traders licenciados tienen licencia de operaciones en Wall Street y bueno viví del trading solamente del trading o sea sin dedicarme a nada más tal vez viví unos dos años y medio de mi vida en estos momentos ya tengo más más inversiones y más negocios pero una muy fuerte y seguir haciendo el trading he operado en bolsa de valores de Chicago lo que es la Chicago Mercantile Exchange operé futuros pero también futuros sobre divisas sobre materias primas y también sobre índices bursátiles y en estos momentos pues digamos que tengo parte de mis inversiones en forex y parte de mis inversiones en el mercado de futuros la diferencia con futuros es que son contratos estandarizados y los contratos estandarizados son un poco mucho más costosos que en forex que ustedes saben que acá pues uno puede descomponer con lotes en futuros es si compro un contrato compro un contrato no puedo comprar .5 contratos o .3 contratos eso lo hace un poco más costoso y también algo particular en futuros es que por ejemplo ustedes acá tienen dólar canadiense contra dólar americano en futuros es perdón acá es dólar contra dólar canadiense en futuros es al revés canadiense contra dólar americano eso me costó una operación negativa en el mercado porque yo tenía una hipótesis alcista y como en futuros cambia claro la tenía alcista en forex la ejecuté en futuros y yo decía porque esto se está yendo hacia el otro lado era porque era canadiense contra dólar también he operado activos que pues por ejemplo no aparecen en la plataforma de Tickmill pero pues no son activos la gran cosa que son algunos commodities agrícolas como la soya el algodón el trigo he operado también algunos activos similares al petróleo que son el aceite de carefacción he operado también gas natural he operado activos bien extraños la verdad por acá me dice que te interesa mucho futuros Sandra es increíble es un mercado súper chévere yo la verdad hago forex con Tickmill por el hecho de que ellos me dieron la opción de regularme con Inglaterra es decir me respaldan mi inversión hasta por 80 mil libras bueno eso es incluso más de lo que me da futuros le respaldan bueno como por 200 mil dólares respalda futuros pero igual es increíble el único problema de futuros es que hay que tener una cuenta a mi modo de ver de más de 15 mil dólares menos de 15 mil dólares es muy difícil poder operar con un riesgo medido bueno si yo tengo una cuenta de 5 mil dólares puedo operar pero con un riesgo extremadamente alto entonces eso le permite a uno forex poder operar con cuentas mucho más pequeñas y arriesgando siempre lo que uno quiere arriesgar que en mi caso es el 1 a 3% de mi cuenta por operación bien bueno esa era un poco de historia de cómo empecé en este mundo en la universidad y bueno los índices americanos que decían por ahí estaba viendo que las noticias para este año era recesión esto se va a caer los índices americanos cierran el año en máximos históricos así que cuando las noticias les digan compren ustedes venden y cuando las noticias les digan venden ustedes compren ya sabemos que para operar esto al alza necesitamos corrección yo no me arriesgaría a operar esto en contratendencia no soy loco no lo haría jamás en cualquier momento corrige ya sabemos que un mínimo mayor en semanal pues esto como estamos hablando de la sesión de mañana no me voy a enfocar mucho en esto porque esto para mañana no se va a poder operar al menos en mi técnica operativa ni el Standard & Poor's ni el Dow Jones ni el Nasdaq se podrían operar echemosle un ojo a los de pronto a estos a ver si tal vez el DAX bueno miren que es raro el DAX ha tenido un comportamiento bajista en los últimos días e incluso es que si no estuviera tan sobrecomprado en diario podría incluso formular una hipótesis alcistas pero es que la sobrecompra está bien dura para formular una hipótesis alcista acá lo mejor sería esperar a la ruptura de una línea baja es que la línea de tendencia tampoco me favorece mucho mejor entonces sería esperar aunque no creo que pase esto mañana pero una ruptura acá en esta zona posterior formación técnica alcista y ahí sí sería para negociarlos al alza digamos que estos tienen un poco más de descanso que los americanos y podrían estar inclinándose al alza pero yo vuelvo y les repito y con esto ya vamos cerrando yo creo que lo mejor que podríamos hacer es esperar a que los activos sigan consolidando o sigan en su tendencia y esperar al 2020 en enero estoy seguro que van a dar muy buenas oportunidades al alza de verdad que sí si hacemos eso la verdad tendríamos un comienzo de 2020 increíble yo creo que ya lo que viene pues es mejor uno no sé si ustedes creen en estas tradiciones navideñas y demás pues no sé estar con sus familias o bueno hacer los planes que quieran también descansar un poco de las gráficas es bueno estar todo el tiempo mirando las gráficas como algunos traders que dicen es que yo en navidad me ganó 100 dólares en una operación bueno yo en navidad no hago eso y la verdad en navidad la liquidez es terriblemente pésima incluso el mercado cierra hay cierre temprano en el 24 y el 25 también entonces nada mi mejor consejo es que si se da el euro pues lo operen en la sesión ya sea europea o americana está muy bien está muy muy bien esperen el patrón en 15 minutos esto obviamente simplemente una hipótesis no es una recomendación de inversión pero me parece a mí que el euro sigue siendo bajista y que podría dar esa operación en el marco de 15 minutos si no se da pues nada esperamos entonces a ver qué pasa el otro año fue un placer haber estado este año con ustedes en esta serie de webinars y nos vemos entonces bueno les deseo una feliz navidad por acá me preguntan hola Sebastián en el 2020 seguirás con estos webinarios claro que sí mira empiezo nuevamente con ustedes el domingo 5 de enero para hacer nuestro primer premercado semanal y mensual y estaré con ustedes lo mismo de domingos a miércoles 7.30 pm hora Colombia y haciendo lo mismo que estamos haciendo entonces una feliz navidad y un feliz año nuevo de verdad con mucho gusto por acá me dicen que muchas gracias por las clases con muchísimo gusto y me encanta compartir mi conocimiento con ustedes ¿das alguna clase aparte de estos webinars? me gustaría asistir estoy muy cerca me faltan unos puntos nada más bueno tal vez Sandra pero tú estás en Argentina ¿es cierto? lo que pasa es que yo no puedo dar esa información acá por pues por temas de TICMIL ah y por acá me preguntó María González en futuros hay fondos de inversión bueno eso si quieres en enero te lo explico mejor hablamos un poquito del tema de futuros porque TICMIL también va a abrir futuros entonces lo tocamos bien en profundidad ¿listo? y Sandra no puedo hablar de eso acá porque pues son políticas de TICMIL esto es únicamente educativo pero si nos podemos contactar por otro lado te puedo explicar bien sobre ese tema entonces una feliz navidad y un feliz año para todos nos vemos el próximo año ya saben si se da una operación mañana pues excelente y si no pues esperemos yo les recomiendo muchísimo que no operemos la próxima semana ni mucho menos pues la semana del 31 ¿vale? un saludo a todos a Sandra a Leo María a Jorge para toda mi audiencia felices fiestas y nos vemos entonces el 5 de enero del 2020 un abrazo y gracias por haber estado en esta transmisión un saludo a todos que nos vemos en esta transmisión Gracias.